Guatemala es de los pocos países en la región de Centroamérica que mantiene una política pública de investigación criminal, de armonización de esfuerzos interinstitucionales y lógicamente de un abordaje para la tendencia a la baja de la tasa de homicidios sobre la lógica de una investigación estratégica. Este planteamiento es quizá el único de los pocos procesos que ha sobrevivido varios gobiernos. También hay que reconocer que los ministros anteriores y el actual mantienen ese posicionamiento de fortalecer este proceso de relaciones interinstitucionales entre policías y fiscales y que ha provocado que Guatemala sea el país de Centroamérica que mantiene una baja en la tasa de homicidios que hasta el año 2009 era un dato alarmante. No digo que el dato sea positivo, pero sí creo que es un dato alentador el hecho de que Guatemala baje en buena medida su tasa de homicidios, que contrasta con los vecinos, ¿no? El Salvador tiene su tasa de homicidios en más de 100 por cada 100 mil habitantes, Honduras cerró el año pasado en 85, 86 por cada 100 mil habitantes y Guatemala mantiene una tendencia hacia la baja que si se logra este año es importante reconocer que se mantiene esa política pública y es un esfuerzo de la institucionalidad de policías, investigadores policiales, investigadores del Ministerio Público, fiscales y por supuesto jueces. ¡Gracias!